Porque ustedes chismosos los pidieron Ay la chichi Porque ustedes chismosos lo pidieron Hoy les vengo a platicar la story time De la vez que me enamore de un menonita wey Es que yo estoy muy pendejo Yo me enamoro de cualquiera Me escuché muy puta pero esa era la idea Yo soy fea Pero cuando me arreglo Ay papá Soy una fea arreglada Así es Quítate perra ¿Para qué tú quieres un iPhone 6 se desbloquea con una ¡Ay que heavy! Estoy sin ti Estoy sin ti ¿Qué tú pensabas que si me soltabas yo me iba a morir? Viví la vida de un ciclo Te crees Ferrari No llegas ni a triciclo Así que tú mi vida Bájale Que tengo yo más huevos que tú Al parecer No era así No era así No era así Amén You